Hola, soy Francisca Bogolasqui, coordinadora del Magisterio en Gestión y Desarrollo Regional y Local de la Universidad de Chile. El programa busca formar en un conjunto de capacidades y competencias para abordar y solucionar las demandas de comunidades regionales y locales en un contexto democrático, participativo y de respeto a la diversidad. Con un cuerpo académico de excelencia, apuntamos a profesionales vinculados al accionar de gobiernos regionales y municipios. Los invitamos a informarse, contactarnos y postular en la página web de nuestra facultad.